en presentar lo que viene a ser la primera etapa de la obra masiva de fibra óptica de la ciudad de Arno. En 2019 se hizo un tendido hacia parque industrial y en ese entonces ya se fueron previendo dos troncales extra para lo que sería Barrio Belgrano, para lo que sería la zona microcentro. En cada esfuerzo que se fue realizando, llevando a cabo, se fue proyectando una obra macro, es decir, se estaba trabajando ya en un correcto futuro malo. En este caso se definió una zona que abarca aproximadamente 60 manzanas, una zona céntrica entre Mateu y Saavedra, tanto para el oeste y este, Soldado para Skull, Giraudo y Boulevard Rivadavia Moreno hacia el sur. Y después, más al este, entre Alberdi, Pizarro Olmos, Uruguay, Moreno. Y luego, la zona sur de lo que es Boulevard Moreno, Lima, Saavedra hacia el enero. La empresa que pudo proveer esta tecnología es la empresa Tecnored Sociedad Anónima, la cual por diciembre, por enero, perdón, enero de este año, bueno, comenzó un primer aproximamiento y terminó resultando, bueno, en el contrato de obra, básicamente, con un bosqueco inicial. Bueno, de esta manera, vemos que se seleccionó o se subdividió en tres zonas por, básicamente, los accidentes geográficos, que sería la Avenida San Martín, en este caso. Y bueno, ya iba hasta la calle Mateo, esto se lo denomina zona cero. Acá ya había una pequeña apertura alrededor de la plaza, pero bueno, hoy en día vamos a hacer el recambio tecnológico, vamos a utilizar todas las troncales que se estuvieron haciendo. Eran cuatro puntos de acceso, los cuales se van a estar cambiando a esta nueva tecnología. Precisamente se había hecho para la fiesta del maní de 2019. Con esto ya desarrollado, se trabajó en el cronograma de obras, un cronograma de tres meses de obras, aproximadamente, siempre dependiendo, no es cierto, de la disponibilidad de materiales. La verdad que hay muchos que son importados, hay otras en fabricación nacional, pero la mayoría son importados. El cronograma este sufrió un desplazamiento de 15 días desde el inicio de obra, pero bueno, nos permite estimar un final de obra, es decir, el momento en el cual podemos comenzar activamente a servir, digamos, a los socios, a partir del 26 de mayo de este año. Estamos trabajando precisamente para alcanzar esa meta. Y bueno, y las empresas ya han comenzado el tendido, que bueno, más de algún socio ha podido observar y ha consultado con mucha curiosidad, que eran esas empresas que estaban teniendo cables por todos lados. Contarle a los vecinos, ¿no?, la importancia que tiene el poder incluir a través de la red, a todas las cámaras del centro de monitoreo municipal. Sinceramente, es otra calidad de firmación, de servicio. La verdad que tiene un montón de ventajas. Y el 80% de nuestras cámaras quedan incluidas dentro de esta primera etapa. Designer, este sistema de cámaras va a estar montado, si bien sobre la misma red física, lo que se ha implementado es un servicio denominado LAN transparente, el cual encapsula el tráfico y lo aísla de lo que es internet. Es decir, lo que es la información de las cámaras, ¿no es cierto?, todo lo que es el contenido de video se va a concentrar en un solo punto y no tiene acceso de internet. O sea, está totalmente aislado del sistema de internet público, ¿no es cierto?, que bueno, de esa manera se evita un gran riesgo, ¿no es cierto?, de la exposición a vulnerabilidades. Continuando un poco más sobre la obra en sí, bueno, ya las troncales están desplegadas, las subtroncales ya están también por culminarse. Chau!